Amor Que nadie se entere Solo es un secreto entre tu y yo Nadie nunca se enterara Que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Que no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que nos deseamos Que nos importa todo Hacerles ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos Los que me obligan a pecar De ser infiel Una, otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas demorarnos De placer Una, otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce pie Nadie nunca se enterara En ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos Juntos al amanecer Que no le digas jamás A tu hombre y a mi mujer Que el mundo no entenderá Que no le digas jamás Que no le digas jamás Que no le digas jamás Nuestra reunión Nuestra reunión será un secreto Nuestra reunión será un secreto Dulce pie Por siempre y para siempre Y para siempre Afuera